... Puedo definir qué es lo que he hecho, más bien, ¿no? He tratado de presentar el trabajo de control que hace Contraloría y cómo, digamos, conociendo ese trabajo, uno puede ajustarse a norma, ajustarse a ley. Hay una serie de solicitudes que la Contraloría va a pedirle a un ingeniero a cargo de una obra y esto aquí todo está escrito, todo está definido en una guía de auditoría de obras. ...por contrata, así se llama esta guía, que fue aprobada hace un par de años y que le permite conocer a todo ingeniero qué tipo de documentación tiene que sustentar cada uno de sus... cada trabajo que realice en la obra. Esa ha sido la esencia de la presentación. Y luego hemos visto el caso de algunos informes que hemos realizado en Contraloría y en el sistema en general respecto de hidrocarburos, ¿no? ...de los niveles de hidrocarburos. Ellos tienen ciertas normas que impiden que se vean algunas cosas, pero una vez que lo hacían, tenían que informar. Y la Contraloría era la primera que tenía información respecto de cómo ha ido el proceso de adquisición de patrulleros. Esa fue un proceso que realmente fue un proceso limpio. ...pero la Contraloría estuvo presente en eso. No puede estar en todas las obras porque habría mucho problema. Para terminar, porque se nos va a vencer el tiempo, con una consulta previa, ¿la Contraloría tendría intervención en la Municipalidad de Lima? Por supuesto, sí. Ya, verdad. Parte de esta pregunta muy larga era simplemente cómo se podría explicar que algunas obras vienen a mostrar muchas veces el presupuesto original. Sí. Bueno, en este caso, esta obra está en evaluación y en evaluación. El tema es que, en ese caso específico, y sucede mucho en muchas de las obras, esto, digamos, se inicia la obra prácticamente sin un proyecto de factibilidad concreto y muchas veces sin una ingeniería de detalle. Y, como en el caso de Ilsa Sur, en el contrato decía claramente que el precio final se iba a establecer cuando se terminara la ingeniería de detalle. Y este proceso ha sido trabajado entre la empresa concesionaria y el Ministerio de Transportes, que ha estado revisando día a día los avances y los desarrollos de ingeniería que estaba presentando la compañía para definir finalmente el valor. Una vez que se terminó el trabajo de ingeniería de detalle y se presentó el valor, ese es el valor. Y eso estaba en los programas. Entonces, en ese caso específicamente se dio eso. Y Contraloría se puso muy, muy fuerte frente a la firma de ese contrato, casualmente, porque no teníamos un valor fijo que iba a repartar el contrato. Y dependía, pues, del trabajo de ingeniería que iba a hacer la empresa. Entonces, nosotros pusimos un pie muy fuerte en esto y no aprobamos ninguna de las operaciones. Quien aprobó las operaciones fue el Congreso. No me aprobó. Bueno, a propósito de esto, ingeniero, usted conoce la realidad de Chilca. En Chilca prácticamente casi como que se ha sobresaturado las centrales térmicas y la utilización justamente del gas natural. Creo que ya va a ser un problema en el futuro cuando continúan quizás consumiendo más y la demanda aumenta. ¿Qué ha hecho más o menos con respecto a esto la Contraloría? Bueno, la Contraloría no puede entrar en eso porque es un tema tremendamente técnico, ¿no es cierto? Perfecto. Quien tiene que trabajar el tema tendría que ser Ocinermín. Sin embargo, yo le digo que yo extraño la oficina, la antigua oficina de planeamiento de ElectroPerú. Extraño el trabajo que se hacía... ¿El INID? El INID, el Instituto Nacional de Investigaciones Energéticas, donde allí se podía definir y se podía encontrar cuáles eran las necesidades de crecimiento de la energía o de la producción de energía y cuáles eran las necesidades de crecimiento de la demanda. De esta manera que a través de esos conocimientos se puede planificar la inversión en estas centrales eléctricas en general. El tema aquí es que yo creo que necesitamos mucho planificar. Y en cuanto hagamos planificación, no solamente vamos a conocer la demanda, sino que la vamos a atender mejor. Ingeniero, una última pregunta. La semana pasada alrededor de 260 se han colegiado como ingenieros en la CIF departamental de aquí de Lima. ¿Cuál es el mensaje a ellos, que bueno, son los nuevos ingenieros, qué es lo que puede usted sugerirles a ellos? Bueno, yo le puedo decir que todo ingeniero tiene una formación que le permite siempre desarrollarse en cualquier ámbito de trabajo. Yo lo que les sugiero a los ingenieros es que profundicen su trabajo en este país, requiere mucha ingeniería hoy en día. Y que estén preparados más adelante para dirigir el país, porque los ingenieros son los que van a dirigir el país. Muchísimas gracias. Gracias.